¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a reaccionar a la nueva cinemática del año nuevo chino de League of Legends que obviamente nos deja algunas cositas bastante interesantes que ahora iremos analizando a continuación pero primero vamos a disfrutarla y verla es una locura eh es una locura de animación tío que barbaridad tío que barbaridad No entiendo un carajo de chino Si alguien no sabe que lo diga, tío Básicamente, fijaos, ¿no? Qué barbaridad, qué forma de presentarnos las cosas Y de hecho, aquí aparecen, pues Las skins, ¿no? Que vamos a tener junto con los chibis Y, obviamente, aquí tenemos El teaser final de Porcelain Que lo vamos a ver ahora un poquito Mejor que la verdad, pues, está bastante guapo, tío Como presentan las cosas con Smolder aquí Que ya habréis visto el vídeo de Smolder Que opinamos con respecto a que vayan a dar a Smolder gratis Y es que, de hecho, gracias a la cuenta de League of Leagues Básicamente, podemos ver aquí un poquito mejor El frame de lo que viene siendo las skins Porcelain Que, básicamente, van a ser las que vamos a tener En el 14.4 de League of Legends Y que, de hecho, ya podríamos identificar Para qué campeones podrían ser De hecho, dice que las skins Porcelain Va a ser para Graves, Darius Miss Fortune, Morgana Irelia y Aurelion Sol Por el hecho de la grieta que hemos visto En el espacio que está muy potente Y, de hecho, tendremos la prestigio De Porcelana de Gindred Y estas skins llegarán Al Live Server el 22 de Febrero Es decir, que aún falta Un poquito más de un mes Y es que, durante el vídeo hemos podido ver Pues, diferentes tipos de teasers Que han ido apareciendo Y, de hecho, ha aparecido uno en concreto Que también quería comentar Lo que es, básicamente, por así decirlo La portada del vídeo Que esto es simplemente anecdótico Pero quería comentarlo con vosotros Porque, de hecho, si nos fijamos aquí Podemos ver un Alistar Un poquito diferente De lo que podría venir siendo En League of Legends Que nosotros conocemos Pero también, obviamente, aquí tenemos Por ejemplo, pues El Baron Nashor El Aurelion Sol Que quizá también, pues No es tan impresionante Como en el LoL normal Y todavía quiero dejarlo así Como de forma anecdótica Pero simplemente quería comentarlo Porque, ojo, quién sabe Si en algún futuro Cercano o no Alistar podría recibir Algún tipo De reward visual Además, perdonad, chicos Pero quería comentaros también Los buffs y los nerfs Que vamos a tener Para el próximo parche ya De League of Legends Confirmado Si es que vamos a tener Buff para Ari Camil Darius Ezreal Que está siendo uno de los peores carries De lo que va de Season Garen Gragas Gwen Wey Que ya también pudimos ver Cositas que le hacían a Wey Y Laoi Karma Karthus Shen Y Veigar Me sorprende mucho Ver por aquí a Veigar Y también vamos a tener Campeones nerfiados En este caso Blizzcram Fizz Una vez más Jax Rumble Y Teemo Que como ya sabéis Teemo se está jugando En infinidad de roles Diferentes Con lo cual Estos van a ser Los campeones que se van a ver Afectados Para el próximo parche De League of Legends Así que sin más, chicos Espero que os haya gustado Comentadme Que os parece todo Lo que hemos visto Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós